... Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición del Panorama Regional, este envío semanal de Unidos Televisión desde Belville, en la provincia de Córdoba, para todo el mundo, como siempre decimos, a través de las redes sociales y que tiene el objetivo de hacer conocer toda la realidad que hay en varios departamentos del sur cordobés, a donde llega esta señal, pero también con muchos belvillenses y cordobeses que nos miran desde distintas partes del mundo. Es que esta zona quiere crecer, pero no siempre están dadas las condiciones objetivas para que ello suceda y una de esas condiciones, sin dudas, es el transporte interurbano de pasajeros. No decir urbano porque eso es ya el criterio de cada localidad, el problema es cuando no se puede ir desde Sintra a Villa María varias veces por día, cuando no se puede ir de Zaira a Noetín, que era algo tan sencillo, cuando no se puede ir de Marcos Juárez a Inriville. Es una problemática muy común que se ha acentuado, entre otras cosas, debido a que las empresas de transporte no tienen la capacidad financiera para solventar los altos costos para el arreglo de sus unidades, el incremento salarial que tienen sus choferes, bueno, varias situaciones que encima a esto se ha sumado la falta de subsidios al transporte que se venía dando hasta diciembre del año pasado desde el Estado Nacional hacia los Estados Provinciales. Esto, entre otras cosas, y usted que es usuario, usuaria, se ha dado cuenta de que repercute, no solamente en la falta de frecuencia, sino también en el costo del pasaje. Es decir, todo se ha incrementado, todo se ha encarecido, pero mucha gente que trabaja en Belville vive en Morrison y viceversa. Mucha gente que trabaja en Morrison vive en Belville o en Ballesteros. O gente de Belville que tiene que transportarse a Villa María, también por trabajo. O gente de Sintra que tiene que trabajar en el hospital de Belville, vaya el caso. Es decir, el transporte sigue siendo una gran necesidad. Uno podría decir aventurándose hasta un derecho humano. Pero bueno, la problemática está dada, como le decía, en la falta de frecuencias principalmente. Y esto sucede, como le decía, por la falta de fondos. Este es el tema que se abordó en la última reunión de la comunidad departamental Unión, que se realizó en Morrison. Allí el intendente anfitrión fue, obviamente, Gustavo Raitano. Pero estuvieron casi todos los intendentes del departamento Unión y con muchas problemáticas, pero en particular el tema del transporte fue la que trascendió. El intendente Bacia, Juan Pablo Bacia, que es el intendente de Idiazabali, presidente de la comunidad departamental, expuso al panorama regional justamente esta situación y también contó cómo es que de alguna manera se está tratando de abordarla en su localidad. Entre otras cosas, adquiriendo una combi que se utiliza para viajes frecuentes a Justiniano Pose o inclusive aquí también a la ciudad cabecera del departamento, a la ciudad de Belville. Y lo decía en estos términos. Me parece que el transporte es un tema transversal que afecta a lo que tiene que ver con la educación, a la salud, a los trámites de ANSES. En el caso nuestro puntual, yo lo hablo como intendente de Idiazabali, pero lo puedo decir como referente de toda la comunidad regional, hay serios problemas, hay localidades como la mía, que ya la problemática del transporte viene de hace mucho tiempo, no es nuevo. En el resto del departamento se ha agudizado con la quita de subsidio de parte del Gobierno Nacional que ya no subsidia el transporte, es una decisión, y al no subsidiar el transporte, obviamente empeoró una situación de que era muy precario. Y bueno, entonces ahí surgen estas inquietudes en los pueblos más pequeños, como en el caso de Idiazabali, pero también en Ordóñez, en los pueblos del sur, tienen que salir los municipios con fondos nuestros, digamos genuinos, a poder salvar esa situación, poniendo combis, vehículos, tráfico, remis a disposición de la gente. ¿Para qué estamos hoy aquí en Morrison? ¿Qué estuvimos conversando con el Secretario de Transporte? Bueno, que tenemos que encontrar una solución a nivel regional, a nivel de corredor, a nivel de ruta, donde el municipio va a poner una parte, seguramente el beneficiario o el pasajero otra, y sin duda la provincia también va a tener que estar aportando con sus programas de boleto rural, subsidio o boleto educativo, boleto obrero social. Se trata de encontrar una solución hasta que en algún momento prime la racionalidad y volvamos a entender que es necesario, el subsidio que aportaba el Gobierno Nacional es necesario para poder sostener un sistema de transporte público. No en Argentina, en todo el mundo. El transporte en todo el mundo se subsidia, en algunos de forma total y en otros de forma parcial, pero es muy necesario. ¿Ustedes en el caso de Iria Sábal han tomado la decisión de adquirir un vehículo y ese lo utilizarían para poder subsanar estas carencias? No, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un transporte especial que llevamos a los chicos de las escuelas especiales Justino Posse, esos 35 kilómetros, en forma diaria. También hacemos los trámites en ANSES, Belville. A veces hay turnos que los horarios que teníamos de colectivo no se podían manejar y ya lo venimos haciendo, lo que hemos hecho aprovechando esta posibilidad que da el Banco de Córdoba a través de este programa del Gobierno Provincial de este financiamiento para adquirir unidades nuevas y poder complementar a la que teníamos o reemplazar a la que teníamos con una unidad nueva para tener más seguridad de los pasajeros. Marcelo Rodio es el actual Secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba y sin lugar a dudas es el gran responsable, el principal encargado de buscar una solución a la falta de frecuencia en los transportes interurbanos de pasajeros. Y le ha tocado asumir, acompañando al Gobernador Martín Llargora, en diciembre, justo cuando se cortó el subsidio al transporte. Había ya algunas situaciones problemáticas el año anterior con subsidios al transporte, imagínense ahora que no lo hay. Esto implica, bueno, redoblar esfuerzos, ver qué otra forma se puede encarar esta situación y justamente es eso lo que propuso el funcionario provincial en la última reunión de la Comunidad Departamental Unión. Entre otras cosas, habilitó la posibilidad de que los municipios se asocien y, por ejemplo, utilicen un vehículo particular, una combi, una traffic, con la finalidad de hacer transportes periódicos, no necesariamente podrían ser diarios, pero sí cada vez que se lo necesite. Algunos municipios, como lo decía Idiazabal, el intendente Idiazabal recién, ya lo hacen, pero la idea es generalizar. En todo caso, el panorama que viene es hacer algo teniendo en cuenta de que no hay subsidios a nivel nacional. El funcionario lo comentaba de esta forma. Realmente muy contentos, una reunión muy productiva. Agradezco a todos los intendentes y jefes comunales que han estado hoy. Obviamente también agradezco a Abraham Galo que me hizo la invitación. Y para nosotros es muy importante seguir trabajando en conjunto. El gobernador Lallora ya lo dice desde su primer momento, el transporte público es un derecho. Sabemos que ya no hay más subsidios nacionales, que han dejado de venir, que se sigue subsidiando el AMBA y el Capital Federal, pero nosotros convencidos de que desde acá, desde la provincia de Córdoba, no vamos a parar porque creemos que el transporte público tiene alas. Y es por eso que esta reunión con todos los integrantes de las intendencias de la Ruta 11, de la Ruta 9, de la Ruta 2, vamos a hacer una reunión esta semana en Córdoba Capital, en donde vamos a trabajar en conjunto con las empresas para empezar a hacer estas precompras de viajes y para que vuelvan a cada uno de los municipios, los colectivos, y de esta forma tengamos transporte público de todas estas ciudades. Así es, son todas realidades diferentes, pero tiene una idea clara en conjunta y única del problema, que es que el colectivo no llega. Y cuando hay un problema, tenemos que tratar de buscar una solución desde el gobierno provincial, con la ayuda de los intendentes, que por eso felicito también, y pedirles que sigamos trabajando de esta forma, porque con sinergia, con capacidad, con trabajo en conjunto, vamos a lograr estos beneficios, y que, como decimos siempre, que el vecino no se quede de pie, que no tenga que esperar, que haya velocidad comercial, que haya mejoras, y claramente nosotros con el aporte de la modernización y la tecnología, porque lo estamos haciendo, porque es un pedido del gobernador Yallora, lo vamos a llevar adelante para poder solucionar este problema. El corredor de la ruta provincial 2, que une a nueve localidades desde Zaira hasta Villa María, le comentábamos en anteriores ediciones justamente del panorama regional, venía sosteniendo una problemática con el tema del transporte interurbano de pasajeros, esta problemática ha sido parcialmente subsanada, porque se ha llegado a un acuerdo con la empresa LEP, que es la prestadora del servicio de transporte, para que tenga unas frecuencias ya programadas a la mañana y al mediodía que se sumarían otras los días viernes a la tarde, entre otras cosas para incentivar el regreso de estudiantes de Villa María a sus localidades de origen, pero esto costó el sacrificio de una línea, que es la posibilidad de unir San Antonio con Sintra. Esto ha significado, por supuesto, un alto precio, quizás, si se puede decir la expresión, para los litinenses, pero todavía no se ha dado la última palabra. Hay iniciativas para ver de qué manera se podrían unir. Las frecuencias horarias de la ruta 2 con la ruta 9, eso lo vamos a ir desarrollando luego en este panorama regional, pero mientras tanto el intendente de Chiribroste, César Morena, se sintió bastante satisfecho por poder, por lo menos, haber dado un avance, haber dado una respuesta parcial, pero darla a los vecinos. ¿Por qué? La empresa había solicitado la baja directamente del recorrido de la ruta 2, así que, por lo menos, el servicio se mantiene. Efectivamente, la semana pasada, más concretamente el día jueves, hemos tenido una nueva reunión en la localidad de San Antonio de Litín, todos los intendentes que conformamos el ente de ruta 2, para tratar de solucionar el tema que nos viene preocupando desde hace un tiempo ya, que es el transporte público de pasajeros. Bueno, en esta oportunidad, hemos recibido una propuesta, diría yo, bastante favorable, por lo menos para Chiribroste, en este caso, de parte de la empresa, de buses LEP. Y, bueno, ha sido aceptada esta propuesta por la mayoría de los intendentes que conformamos el ente ese día jueves. Y, efectivamente, ya empezó a recorrer el colectivo con este nuevo horario, este nuevo esquema que ha propuesto la empresa, que, bueno, en definitiva, se trata de un recorrido que se va a hacer todos los días de la semana, todos los días hábiles, incluso el día sábado también. O sea, estamos hablando de un recorrido que inicia en la localidad de Zaira a las 5 y media de la mañana, todos los días, de lunes a sábado. Está pasando por Chilibroste hasta las 6 y 10 de la mañana. Y lo que tiene esta oportunidad es que el recorrido lo hace a través de la ciudad de Belville. O sea, vuelvo a repetir, Zaira, Sintra, Belville y culmina en Villa María a eso de las 8 y media de la mañana. O sea, bueno, para los pasajeros que tienen que dirigirse desde Chilibroste hacia Belville, que antes tendrían que hacer transbordo, ahora ya no va a hacer falta hacer transbordo, lo van a hacer con el mismo colectivo. Lo que se suma en esta oportunidad, en esta nueva propuesta, es la vuelta, que antes se hacía de noche, ahora se hace al mediodía. O sea, está saliendo desde la ciudad de Villa María, el colectivo, a eso de las 12 y cuarto del mediodía, y está abordando la localidad de Chilibroste a las 14 horas. O sea, de lunes a sábado, el recorrido es a la mañana temprano de ida y al mediodía de vuelta. Y se agrega además el día viernes, pensado también en los estudiantes, que tenemos una gran comunidad de estudiantes en la ciudad de Villa María, ¿no es cierto?, que participan desde Chilibroste, que el día viernes se agrega el horario nocturno. Está regresando desde las 19 y 15 aproximadamente, desde Villa María, para Chilibroste. El intendente de Chilibroste, César Morena, al comentar sobre este acuerdo que se ha llegado con la empresa LEP, de transporte interurbano de pasajeros, nos decía que hay precios promocionales que significan, entre otras cosas, poder entusiasmar a los vecinos para que retornen al uso de los autobuses para ir a las localidades a donde quisieran. Luego de este acuerdo con la empresa LEP, que entre otras cosas, significa un paso adelante en la problemática que se había presentado. El intendente lo comentaba de esta forma. Y cabe también recordar a todos los usuarios de transporte de que la empresa nos ha dicho que por todo el mes de junio aquellos usuarios que saquen el pasaje vía web, hay precios promocionales. Así que bueno, esta prueba, todo el mes de junio, y quizás si va todo bien, también en julio. O sea que bueno, en definitiva, la empresa también vio con buenos ojos esta propuesta. Y bueno, aquí estamos. Creemos que va a funcionar, ha tenido buena repercusión, así que veremos. Estamos en esa senda. Usted nos decía de que ha sido muy prometedor. El primer día, en el día estaba lleno, estaba completa la unidad. Sí, efectivamente. Uno ha estado haciendo, bueno, a través de la web, hemos estado haciendo un seguimiento, ¿no es cierto? Para tener un poco, también un poco más de idea de cómo estaba funcionando. Y me he dado con la sorpresa, incluso anoche, de querer sacar un pasaje, haciendo una prueba, desde la localidad de Chilibroste, hacia Villa María, y ya el coche estaba completo. Así que bueno, yo un poco, por repercusiones de la misma gente que uno le hace llegar, ¿no es cierto? Ya sea por teléfono, personalmente, en este fin de semana, sobre todo los estudiantes, que también tenemos, como vuelvo a repetir, mucha comunidad de estudiantes en Villa María, han visto con buenos ojos esta nueva propuesta. Así que bueno, estamos todos entusiasmados y creemos que puede ser una solución definitiva a este problema que se avecinó luego de la pandemia, ¿no? Así que bueno, estamos los intendentes siempre trabajando en ese sentido para solucionar. Una de las localidades que también acusa el impacto de la falta de frecuencias en nuestra región del transporte urbano de pasajeros, interurbanos de pasajeros, es Morrison. Y cuando se hizo la reunión de la comunidad departamental Unión en Morrison, justamente hablamos con su intendente, Gustavo Raitano, y él decía que la falta de transporte genera muchas otras problemáticas y es obvio. Mucha gente que por ahí necesita ser atendida en un centro especializado de Belvil o de Villa María tiene que postergar esa atención médica. A veces la búsqueda de mejores precios en algunas mercaderías también se debe postergar y todo porque no hay un transporte a la hora en que uno lo necesita. Entonces, él decía hay que buscar la forma. Ahora, por ejemplo, hay una nueva frecuencia, hay por ahí concesiones, si se puede decir, de la empresa Córdoba Cuata para cubrir un nuevo horario a la noche, a partir de las 10 de la noche, pero, como le comentaban los empresarios, es una frecuencia a prueba. es decir, que si no reúne los requisitos de, entre otras cosas, una buena recaudación, el servicio no va a seguir existiendo. Así que, el funcionario municipal instaba a que se busque una solución a esta problemática. Bueno, lo primero que quiero destacar es la gran concurrencia que ha tenido en la reunión del día de la fecha de la comunidad regional como en todas las reuniones de comunidad regional. lo que habla de un compromiso, de una participación de las 27 localidades que componen la comunidad regional de la unión. En el día de la fecha de 27, asistieron 25 y bueno, y la agenda y el orden del día de la comunidad regional es nutrida, toca diferentes temáticas, los cuales son de interés común de todas las localidades al margen de que cada una tiene una realidad totalmente diferente. Así es referencia al tema del transporte y lo primero que se dijo es justamente que al ser la geografía que tiene el departamento de unión es muy particular y no es la misma realidad la que tienen las localidades del sur, las del centro que las del norte. Pero lo común es el problema que todos tenemos con las frecuencias, con quitas de frecuencias que realmente constituyen problemas serios para los vecinos que tienen que dirigirse hacia otras localidades por trabajo, por estudios y bueno, y que esté el secretario de transporte y que toque esta problemática y que ofrezca soluciones y que analicemos cuáles son las distintas alternativas de acuerdo a la región a la que pertenecemos es más que positivo. Y la realidad de Morrison pasa por la quita de frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, en los horarios de la mañana, en los horarios de la noche fundamentalmente que son los dos horarios centrales en donde la gente se va a trabajar en un horario donde regresa de estudiar y de trabajar en otros horarios. Habíamos hecho a través de la dirección de Mariano Moreno en una oportunidad de manera conjunta, luego la misma dirección del colegio. Había solicitado a la empresa la restitución del servicio en algunos horarios. Bueno, obtuvimos respuestas favorables en un momento, luego dejó de tener esa frecuencia. Recientemente se volvió a tener una frecuencia nocturna, la de las 10 y 10, que sale o 10 y 20, que sale de Belville. Bueno, pero lo que nos comunican de la empresa es que son como pruebas piloto, digamos, que se van a seguir sosteniendo esas frecuencias en tanto y en cuanto haya una cantidad de gente que utilice el servicio. Bueno, ¿hay posibilidades de hacer algún tipo de asociativismo con otras localidades cercanas? Sí, sí, seguramente, recién se planteó la posibilidad, la posibilidad no, ya el hecho concreto de tener una reunión entre las comunidades del centro y del norte con la Secretaría de Transporte en la ciudad de Córdoba como para analizar las problemáticas y aportar algunas soluciones al respecto. Le comentábamos recién la palabra de Marcelo Rodio, el responsable de transporte de la provincia de Córdoba, que para él la reunión en la comunidad departamental Unión fue bastante fructífera, entre otras cosas significó que en los próximos días se realice un encuentro de empresarios del transporte, de las autoridades de transporte de la provincia y de intendentes y jefes comunales de toda la zona de los departamentos Unión, Marco Juárez y San Martín para ver de qué manera lograr más frecuencias horarias. Es la demanda de los habitantes y él decía que una salida transitoria podría ser la utilización de micros que sean rentados por los municipios se habilitaría o está habilitada una ley al respecto y por lo menos eso atenuaría de alguna manera esta demanda que existe para poder viajar. El funcionario lo recomendaba de esta forma. Creo que sí, ya lo están haciendo algunos intendentes que se lo hemos pedido nosotros hace un tiempo el gobernador ya lo sacó por medio del Banco de Córdoba créditos blandos para compra de maquinarias y de camionetas las camionetas pueden hacer ese trayecto y nosotros con el boleto educativo rural generarle este subsidio a la demanda que no es más a la oferta sino es a la persona que realmente necesita el transporte público y no puede pagarlo y es por eso que apoyamos estas medidas en donde no sea sustentable el servicio y las empresas claramente no pueden ir y pierden plata bueno ahí está la mano del Estado Municipal el Estado Provincial ayudando a los vecinos mediante estas camionetas último modelo para que puedan trasladarse a ciudades un poco más grandes para poder hacer esas combinaciones para nosotros es muy importante trabajar no solamente en lo que tiene que ver con la ciudad sino también con las metropolizaciones de las mismas hoy es un tema que está en auge y que es muy importante no solamente con Córdoba Capital sino con ciudades como Belvil como Río Cuarto como San Francisco como Río Tercero ciudades muy grandes que tienen ciudades dormitorios a los costados en donde tienen que interlazarse y empezar a trabajar en conjunto para buscar un transporte público a la medida de los vecinos hay omisiones históricas yo diría déficit histórico en materia de transporte como por ejemplo lo que planteaba aquí una intendenta que aclaró de Pascana a Belvil jamás hubo un transporte digo de qué manera podría trabajarse con las empresas o quien le toque para poder subsanar estas omisiones bueno yo le decía recién a la intendenta claramente eso tenemos que trabajar ahora para que ella pueda generar este crédito blando con el Banco de Córdoba y de esta forma poder tener una camioneta cero kilómetros hacer ese trayecto hacia la ciudad de mayor envergadura y de ahí generar estos recorridos alternativos yo creo que es muy importante que empecemos a buscar ese tipo de soluciones porque las soluciones no van a llegar desde el subsidio nacional porque no va a estar más entonces tenemos que sacarnos eso de la cabeza y empezar a agudizar el ingenio como lo venimos haciendo generar sinergia como dije recién y el trabajo de los intendentes de los jefes comunales con la provincia va a ser realmente un éxito primera pausa en este envío semanal de noticias de la región sudeste de la provincia de Córdoba luego de estos mensajes más información ¡Gracias!